... Soy Pilar Esquinas, procedo de España, vengo de la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II en Madrid. En este momento estamos en Florencia 10 más 10 para aportar todos los conocimientos y todas las experiencias que hemos tenido ahora mismo en España contra la privatización del agua. La experiencia de Madrid, que fue para que nuestra empresa, que tiene 150 años de trayectoria y que siempre ha sido 100% pública, no se privatizara, el movimiento social que hubo durante estos últimos meses para que esa privatización no se llegara a materializar, pues ha servido de inspiración para que en otras zonas de España, como puede ser en Castilla y León, Castilla-La Mancha, en otras regiones, pues se está utilizando esa privatización y no se produzca. Lo que nosotros estamos proponiendo aquí también en Florencia es que se haya una estrategia global, se haga una estrategia global a nivel europeo, en el que este marco jurídico que las multinacionales están haciendo con el poder de legitimación, de controlar el agua 50 años, no sea posible. ¿Y cómo se hace? Utilizando nuestra participación ciudadana como ciudadanos europeos, diciendo que queremos transparencia, queremos una gestión limpia del agua y sobre todo que en el tema de tarifas tengamos el control...